Música Vamos a ver, este, como es que se conoce esta vaina? Ya, esperen El, la escuela del triángulo, del chico triángulo Vamos a ver Hi boys, and welcome to my show ¿Que es esto? No, no puedo hablar español No entiendo nada Por favor, dime que, ve, por favor, dime que no hay más screamer como esos en el, en el resto de los vídeos Bueno continuemos Te lo prometí Son 7 videos corticos Vamos a ver ¿Esto no tiene HD? No Uff no hay HD Ay no Ay no Como hay algo ilegal aquí No sé que voy a hacer Hi boys Bueno voy a confiar en ti And welcome to my show Ok kids What is 2 plus 2 4 Excellent Now 6 plus 5 11 11 Excellent La pregunta ¿Por qué carajos Lo que es el 11, 12 y 13 En inglés suenan tan raros? Now 10 plus 13 4 Excellent Esto parece una serie de terror No entiendo una mierda Ya que fue eso Ya que fue eso ¿Qué fue esto? Acá vamos a poner velocidad 4 Ahora sí No No Ya ve que dice aquí Ya va Vamos a ver ¿Qué dice? Ah, no miras atrás tuyo El típico de creepypasta Vamos a poner la velocidad normal Ah, no, ya habíamos visto esto Vamos a ver por el cuarto ¡Lindos 7! Ay, no Demasiado ¿Qué vaina es esto? Ese balón está interesante Mira Hola chicos Y bienvenido a mi show Bien, chicos Bienvenido Cuando me salga el chupacabra Te voy a abanía ¡Dork! Excelente Esto es Ay, no Pobre perro Está molestando al perro Voy a hacerlo en esto No estoy entendiendo nada Pero nada Ya ve Esto tiene cuántos capítulos Ay, no Tiene 7 Faltan 2 Faltan 3 Y bienvenido a mi show Ok, chicos ¿Qué es el color? Blu Excelente ¿Qué es el color? Blu Excelente ¿Qué es? Dios mío ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está un rato esta vaina? Como lo que No sé Grabaría un niño secuestrado O algo así Vamos a ver Ah, pues Que es Joder No sé Ah, ya sé Vamos a ver Si te deshacemos Joder No alcanzo a leer Eso ¿Videos de realidad alternativa? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? Mmm, ya va Eh 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 Verads Ay, no joder No sé qué dice ahí Hola chicos, y bienvenidos a mi show. Bien chicos, bienvenidos a mi club de Argentina. Ah si lo digo en ingles, vamos a ver, brazil, excellent, Japan, excellent, me estas preocupando, los videos, comentame, cual es el propósito, todos los videos manos, ay no. Hola chicos, y bienvenidos a mi show, ok chicos, que es el número, 29, excellent, and 9, excellent, and 23, excellent. Hmm, no se que, no se que pensar honestamente, tan, 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 tan raro que, como esos videos de realidad alternativa, osea, es esto. Hmm. 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 Hmmmm. Hmm. Well Divorz teams. Hmmmm. Hmm. Hmmmm. Hmm. Hmm. Hmmmm. nuevo, o sea, mira, no sé, no tengo idea de qué pensar, por lo menos estuvo interesante, ¿no? Porque, uff, cómo saber qué locura nos da.